Hemos empezado un nuevo viaje, nos vamos a Alemania, pero esta vez en coche. Hemos salido desde Madrid, vamos ahora mismo por la provincia de Huesca, hemos parado aquí en una gasolinera y vamos a llegar casi al norte de Alemania, son unos 2.500 kilómetros, que haremos en varios días. Y no sabemos ni dónde vamos a dormir, ni dónde vamos a parar, ni cuánto tiempo vamos a tardar, no sabemos nada. Nada más que vamos por la carretera y a ver lo que sale. ¡Vámonos! Bueno, este es nuestro bólido que tenemos que llevar a Alemania. Bueno, concretamente vamos a Brutwich, en Baja Sajonia. La primera vez que vamos a Alemania, nunca hemos estado allí. Hoy queremos pasar la frontera hacia Francia, porque tenemos que atravesar toda Francia. Cuando nos cansemos de conducir, buscar algún hotelito, algún hostal, así que no sea muy caro, en algún pueblecillo y echar allí la noche y luego continuar, claro. Hoy, si podemos hacernos mil kilómetros, no sé si llegaremos. Creo que no. Creo que no, que no. Bueno, vamos a intentar. Hay algo que suena, ¿qué es? Ah, mi cinturón, que no llevo cinturón, coño. Este es el recorrido que vamos a hacer. Hemos salido de Madrid. Ahora mismo vamos por aquí. Aquí están los Pirineos. Esta se supone que la tenía señalada como una parada, pero no vamos a llegar. Atravesamos Francia, por aquí y hasta llegar a cerca de Hannover, que es el pueblo donde vamos. Llevamos ahora mismo 344 kilómetros. Ahora vamos a atravesar los Pirineos, que ahí haremos unas pocas paradas porque es muy bonito. Túnel de Pedralba. Ya estamos en los Pirineos. Estamos cerca del Monte Perdido, de Ordeza. ¿Qué te ha pasado? Abandono. Mira la carretera. La carretera de montaña no puedes. Y hay coches para aburrir. Es que hay muchísimos coches. Vamos a hacer un cambio de pilotaje. Te estaba costando ya, ¿eh? Estaba sudando ya. Bueno, cambiamos. Me toca conducir. Después de que llevamos 438 kilómetros. 438 ya es bastante que he hecho, ¿no? Está bien, está bien. Es que, a ver, autopista puedo conducir, pero carretera de montaña. Gafas de piloto. De piloto de los 80, porque estas gafas tienen más años que la tos. No sé qué hemos encontrado aquí, pero... Vamos a parar. Párate. Cuidado, ¿eh? Tienes ahí un bordillo. Esto va a ser para bajar al río. Vale. Nos deberíamos de llamar Transporters. Estamos llevando este coche a Alemania, que no es nuestro. Se lo vamos a entregar a la niña del hotel. A la niña del hotel. Se nos espera en Alemania. A ver qué hay aquí. Que hay tanto coche parado. Algo tiene que haber. Y hay muchos curvos caravana, ¿eh? Mira las moras. Están para comer. Todavía no están hechas. No están hechas. Están rojas. Yo creo que este camino lleva al río. Por eso hay tanta gente aquí. Habrá un sitio aquí para bañarse. Algo tiene que haber porque hay muchos coches ahí parados. Esto es lo bueno que tiene lo de que vamos sin rumbo. Tenemos rumbo. Pero quiero decir que vamos sin nada programado. Vamos parando donde nos parece. Y dormiremos. No sabemos dónde. Dentro de un rato, cuando nos cansemos, miramos, buscamos en Booking, por ejemplo, algún hotelito cerca de donde estemos, algún pueblecito, y ahí dormiremos. ¿Estás bien? ¿Te ayudo? ¿Te vas a ir con chancas? A ver. Mira mi zapatilla. Las únicas que me he traído para todo el viaje. Pero yo. Salomón. Pero yo no iba a tener que bajar esto. A ver. A batir a Salomón de montaña de verano. Esto también es de verano. Lo mejorcito que he podido comprar en años esto. Y esto también es de verano. Hombre, ya, pero no de montaña. Pero es de trekking. Sí, ya. Es de teba. Es de trekking. Teba. ¿Qué es eso de teba? Son zapatos, sandalias de trekking. ¿Cómo va a ser eso de trekking? Es de trekking. Pasa por aquí con el trekking. Ya verás. Es que me caigo mal, ¿no? Se te quedan los pies como a Jesucristo. ¿Cómo va a ser la que das las piezas a Jesucristo? Así, atravesados. Con los clavos. ¡Hala! Maravilloso. Mira qué chulada. ¿Vas a mojarte? ¿Te vas a mojar? ¿Ah? Mira qué bonito. Qué pena. No poder parar aquí más tiempo. Para darse un bañito. Joder. A ver cómo está el agua. Pero si no está ni fría. Ay, qué te caes. Hola, vámonos, ¿no? Sí, vamos. Bueno, pues ya nos tenemos que ir. Una breve parada, pero muy bonito el sitio. Como podemos ver, aquí también hay cerdos. Papel. Aquí un plástico. Fijaros en el sitio que estamos. Y la gente tirando papeles al suelo. Volvemos a la carretera. 36 grados hace. Y estamos en los Pirineos. Caravana, caravana. El túnel creo que solo es de un sentido. Tal vez es la frontera y tienen que revisarte. Parece que es como de madera o algo. Pero el paisaje es un espectáculo. Eh, tú. Mira qué catarata hay ahí. ¡Hala, qué chula! No sé, pero no se va a ver. Tú, le parlé, le francés. ¡Huy, se mua! Estamos en Francia. Se va que me pilla la furgo. ¡Cómo mola la furgo! Y menudos paisajes que hay en los Pirineos. Ahora mismo ya hace fresquito aquí. Hemos pasado el túnel este, que no sé cuántos kilómetros son. Entras por España y sales por Francia. El túnel es solo de una dirección. Entonces, ahora han dado paso a los de aquí. Nosotros hemos venido de aquí para allá. Vamos hacia Francia. Francia es aquello. La verdad es que el camino está siendo precioso. Unos paisajes. Y lo bueno que tiene esta zona de los Pirineos, que hay muchos sitios para bañarse. Hay muchos pueblos muy bonitos. Para pasar aquí unas vacaciones. Baja gente por ahí. Está bajando gente. Alguna ruta ahí, por ahí para arriba. Y la mesita esa para comer, joder. Con todo el paisaje. ¿Qué haces Patric? ¿Qué haces? No tengo... Como ya hemos pasado a Francia, no tengo... Cobertura. Cobertura. Hostias, igual que yo entonces. Claro, entonces el GPS no me funciona. No había caído yo en eso, eh. No sé si es que no tenemos cobertura, porque aquí no hay cobertura en esta zona. O es que no me va. Sin el GPS no funcionamos. Podemos acabar, en vez de en Alemania, en Camerún. El caso es que me pone la hora de París y la hora de España, de Madrid. Yo creo que vamos a avanzar un poco, a ver qué pasa. ¿El tuyo tiene cobertura? No, lo estoy iniciando. Nada, ¿no? No. Este es mi GPS. No hay conexión a Internet. Vamos a seguir esta carretera de aquí y a ver si coge cobertura o no sé. A ver qué sucede. Mi móvil se ha conectado, pero el de José no. Hemos conseguido mapa. Hemos conseguido GPS. ¡GPS! Me acaba de llegar un mensaje. Recuerda que tu tarifa limitada básica incluye el running en Francia. Disfruta de minutos y SMS limitados y 30 gigas de datos en running al mes. Vale. Yo lo que necesito es cobertura. Si no tengo cobertura... ¿Qué vas a disfrutar? Nada. Hemos hecho aquí una parada técnica y hemos visto aquí una iglesia muy bonita. En la carretera, vamos. Y tiene aquí la iglesia, su pequeño cementerio del pueblecito. Muy pequeñito. ¿Se puede entrar, Patrick? Mira, no se hable francés, pero dice Marty, martes. Mercedes, miércoles. Yudi, jueves. ¿Eh? Sí, sí. Más o menos el francés se entiende, ¿eh? Se entiende al leerlo. Yo al leerlo... No, está cerrado. Por dentro parece muy moderna. No nos pillen. Mirad la lagartija francesa. ¡Lagartija francesa! ¡Sí, se mueve! ¡Sí, me plé! ¡Sí, me plé! Se escondió. Está chulo. Qué bonito. Mira qué pedazo de montaña, ¿eh? Estamos pasando por unos pueblecitos preciosos. ¿Cuántos kilómetros llevamos? Sí, yo creo que llevamos 500 y pico, ¿no? Son las... Las 6 en París y las 6 en Madrid. Eso sí me lo dice, pero la cobertura, nada. Vodafone, quiero cobertura. Vamos a seguir. Continuamos el camino. Hemos parado aquí en un pueblecito, Maseuge se llama o algo así, para estirar un poquito las piernas. Pero es un pueblo así como muy antiguo. Como muy tétrico. Me parece como los pueblos estos que salen en las pelis de la Segunda Guerra Mundial. Con Coifur. Masculino y femenino. Sí, es una peluquería. No es Coifur, es Coifur. Coifur, ¿seguro? Inspeccionando el pueblo. ¡Hola! Joder, esto sí que tiene años. ¿Qué te parece Francia? Está bonito por ahora, ¿eh? Hemos pasado ya a toda la zona de los Pirineos, con unos pueblos muy bonitos. Lo que pasa es que estamos intentando hacer el primer día el mayor recorrido posible, porque luego sí que hay algún pueblo que queremos dormir. Mira, aquí hay un bar. Se llama Arabar. Helados de frigo, de frigo en España. Aquí se llama Mico, ¿no? Mico. Está al primo precio, ¿eh? ¿Cómo se dice hola en francés? No sé. Bonjour. ¿Halo? No, hello. No, jal. Ah, eso es alemán. Eso es alemán. Eso es alemán. Alemán ya me ha aprendido. Era hello. Hasta luego es chus. A ver, ¿cuánto valen aquí chus? Los pisos, las casas. Son las 65.000. Eso jodido, pero son casas de 220 y tantos metros cuadrados, ¿eh? 64.200, una casa de 110 metros cuadrados. Hombre, me imagino que en París será más caro. A ver, voy a ver cómo se dice hola en francés. Hola, bonjour. Bonjour, mira. Vamos a ver. Bonjour. Mira, cinema. Eso tiene que tener años, ¿no? El cine ese. Sí. Sí. ¿Ves? Es que me recuerda a las películas estas de los... de la Segunda Guerra Mundial. Mira las casas. Están como muy viejas, pero hemos visto que hay gente dentro en muchas, ¿eh? Y eso es un baño público. Ah, sí, mira. A ver. Toilet. Hostia, tí, que tiene esto. No, pues no huele. No, no huele mal, ¿eh? Huele. Aunque está un poco sucio, pero no. Pero no huele mal. Mejor no te asomes ahí. ¿Qué asustos? Madre de Dios, chaval. ¿Qué asustos? Un otro cuento. Cinema, pero este cine está... Mira. De 1836 es el edificio. Ah, si da un peli, ¿no? Si da un peli, sí, mira. O sea, sigue funcionando. Mirada, el de los Minions. Tiene que ser muy bonito este cine, ¿no? Ya. Bonjour. Hostia, eres francesa ahora, ¿no? Lleva abriendo los olas y los adiós. Qué nivel, macho. Qué nivel. Qué bonito tiene que ser este cine, oye. Me encantaría entrar. Pues estamos a 31 grados ahora mismo. Son las 8 menos 20 de la tarde. Estamos cerca de los Pirineos, ¿eh? Hace calor, Cete. Yo pensé que no iba a hacer tanto calor aquí. Qué bonita esta calle, ¿eh? Con la iglesia. De este estilo son las casas de Alsacia y en los pueblos de Alemania, por donde vamos a ir. Mira qué bonita. Qué bonita, ¿eh? La iglesia. Estilo románico tardío. No tengo ni idea, la verdad. Yo algunas veces cuando hablo de historia en algunos vídeos, dao y datos, porque los leo, claro. Antes. Yo no tengo ni idea de qué estilo es esto. Románico parece más, ¿verdad? Que gótico. ¿Qué dice qué? Que los románicos son más simples. Los góticos son como más elaborados. La catedral de Burgos. Esa es gótica. Es gótica. Sí, es. Y esto puede ser románico. Acabo de encontrar algo que me encanta. Una casa abandonada, con la puerta abierta. Yo no entro en brazo, ¿no? Bueno, no se puede subir porque está la escalera rota, pero... Hostia, chaval. No, pero esto está nuevo. ¿Cuál? El cuadro. Hostia, fíjate. Qué bonita. Ahí hay un baño, ahí al fondo. Y aquí puede haber un cadáver y todo, y no lo puedo ver. Pero la escalera, mira. No se puede subir. Si se pudiera subir... Bueno. Pues fíjate. Lo que hemos encontrado. Si es que he visto ya más de una así. Por el camino. No entiendo. ¿Está bonito el pueblo o a nosotros no lo parece? A lo mejor es un pueblo normal en Francia, que no tiene nada de especial, pero a nosotros nos parece muy bonito. Es diferente a lo que estamos acostumbrados. Mira esta casa qué bonita. Y esta está bien, ¿eh? Esta está arreglada. Un paseíto muy agradable por Massev. Seguimos. La ruta. Hemos parado aquí en un pueblo a comer. En este lugar, la cabaña de la Tuigletti. Y estamos buscando hotel y no encontramos. Creíamos que iba a haber más hoteles por aquí, pero en estos pueblos no hay nada. Y alguno que hay un poco lejos no llegamos, porque es hasta las nueve, son las ocho y pico. Así que no sé qué pasará. ¿Qué opinas de los artistas? Que estropean el entorno. Yo canto mejor, ¿eh? Bueno, pues ya hemos encontrado hotel. A 15 kilómetros de aquí. Tenemos poco tiempo para llegar. Vamos a cenar rápido y nos vamos. La pizza es casera, mira. Es muy rica la pizza. ¿Cuánto ha valido? 12 euros, ¿no? 13. 12 o 13 euros. No es caro, ¿eh? No, no, está bastante bien. Y una botellita de agua. Lo que pasa es que el agua es de grifo, ¿no? No lo sé. ¿No lo cabrarán? No tengo ni idea. Mira, la música está guay, lo que es la música, pero cuando cantan la cagan. El agua no nos la han cobrado. Nos han puesto una botellita que será del grifo, imagino, bien fría. ¿Pero fría? ¿Y estaba buena? Sí, sí, no nos la han cobrado. Solo la pizza. 12 euros está bien, barato. El sitio muy guay, ¿eh? Madre mía, que malcantan. Vamos al hotel que nos quedamos sin hotel. Hemos llegado a Aucho, que es donde hemos cogido el hotel. Esto de ahí es el hotel. Hotel-restaurante. A ver qué tal es. Porque lo hemos cogido así con las prisas, es más cerca que hemos encontrado de dónde estábamos cenando. Los check-ins aquí, o sea, puedes entrar máximo hasta las 10 de la noche. En un Ibis, en un B&B o algo así, o B&B, pues en esos puedes entrar hasta las 12, pero valía una pasta. ¿Cuánto ha valido este? 77 euros. 77, bueno. L'Erelais Gascon. Bueno, pues ya estamos en el hotel. Es un poco así como antiguo, pero está chulo, está bastante bien la habitación. Una cama grande, con una señora aquí tirada. De hecho polvo. Aire acondicionado, importante. Tiene armario, tiene tele. Y luego una cosa que a mí me gusta mucho, que es que tiene la taza del váter, por un lado, y aquí la ducha y el lavabo, por otro lado, que está bastante bien. Allá está la primera etapa cumplida y mañana pues otro día de coche y a ver qué nos encontramos por el camino. Ya veremos. Nos hemos quedado a dos horas de nuestro objetivo. De nuestro objetivo, pero bueno, mañana llegaremos.